Es por esa situación, el día de ayer ha habido un ampliado de emergencia donde todos los presidentes de distintos mercados han determinado una marcha hoy como primera medida. Estamos cansados del comercio informal, las palazuelas, las plazas, las calles parecen ferias. Otro tema, el tema del mercado catedral que hasta el momento no se resuelve el municipio con el derecho propietario. El querer trasladar abusivamente al mercado abasto. Todos esos temas no vamos a permitir la intromisión de algunas juntas vecinales. Es por esa situación, el día de ayer en un ampliado de emergencia se ha determinado la denuncia del intendente. Compañeros, vamos a seguir, esta es nuestra primera medida de presión, esto se puede masificar. Muchas gracias compañeros. Escúchenme, las deficiencias, véanlo ustedes, las plazuelas, las calles parecen ferias. Nuestros mercados están quedando vacíos, es por esa situación. Nosotros, muy aparte de eso, el día de ayer, una autoridad que nos invite como el alcalde y no se haga presente. Es una falta de respeto a una institución tan grande como la Federación de Gremiales. Nos han subestimado hasta el momento, pero esta es nuestra fuerza como Federación de Gremiales. Gracias compañeros. Son más de 30 instituciones afiliadas a la Federación de Gremiales, alrededor de 8.000, 9.000 personas. Gracias compañeros. ¿Qué es lo que están pidiendo exactamente por los días? Compañeros, el comercio informal. En un ampliado el día de ayer se ha decidido la denuncia del intendente. Más allá de esa situación, ustedes lo ven, las calles parecen ferias. Las plazuelas parecen mercados. Ya, basta. Las autoridades, si no van a atender esta situación, bueno, es fácil, se denuncian y listo, y cada uno a sus casas. Gracias compañeros. El tema de la canasta familiar preocupa también. También. Nosotros vendemos a detalle. Si los mayoristas suben, ¿qué podemos hacer nosotros? Ganando centavos, tenemos que mantener a nuestra familia. Pero los mayoristas, o en el gobierno central, esto se está disparando bastante. Y es una preocupación para nosotros, porque es nuestro sustento para nosotros. Gracias. Esto es la respuesta a la informalidad, precisamente. No hay empleo en el país. La informalidad. Y la gente, es por eso que acudan con el informal. Evidentemente, precisamente por eso tenemos mercados vacíos. Tenemos el mercado Bartolín Asisa. Tenemos mercados nuevos, de última generación. Pero la verdad, todos prefieren vender en las calles. Caso contrario, nosotros, si no somos atendidos, vamos a tener que salir a las calles. Vamos a tener que plantarnos cada mercado afuera de sus mercados. Vamos a tener que así. Si no hay orden acá en Potosí, ni modo, vamos a tener que hacer eso. Gracias compañero. La falta de empleo es lo que enfoca la informalidad. Precisamente por eso compañero. Tenemos que llevar a nuestros mercados, que están vacíos. Caso contrario, ¿qué hacemos? Entonces, todas las calles que se vuelvan a comer sin formar, nosotros salimos a las calles.